Ellas vienen a solicitar nuestra intervención ante la Secretaría de Finanzas para que se les apoye con presupuesto porque realmente ellas están aún padeciendo muchos problemas en cuanto a lo que es la alimentación para los niños, a madres que ya no les llegó el apoyo que los tuvieron que retirar a sus hijos. Entonces nos manifiestan una serie de dificultades por las que ellas están atravesando y pues bueno, sabemos que es un tema federal indudablemente, pero bueno, de nuestra parte estaremos atendiendo en lo que se pueda conseguir para ellas porque pues yo creo que es una situación muy necesaria atender esta cuestión, esta situación porque sabemos que las estancias infantiles siguen siendo prioritarias.